¡Venga! 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 No sé si Dios aseguró Que me la voy a llevar A pasearme por Jalisco Por Guerrero y Michoacán Si estoy dormido, pues voy despierto Todas las noches los sueños Si estoy dormido, pues voy despierto Parece que la iba a hablar Lo que sí les aseguró Que me la voy a llevar A pasearme por Jalisco Puedo ser, las vuelvo a traer Hoy les salve saludando 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 Más que no sé corazón Recuerda por él, ya por él lo tengo y no siento funcionar Con eso debíamos ser, para más rinquiendo a cualquier otro nivel Más que no sé corazón Más que no sé corazón A la señora Babilán, los voy a apuntar para pitarle el vino Nadie se va a quedar, arriba de ese animal porque dice que sos lindo, pero aquí yo Yo soy a pitarle el vino, yo, 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 yo Más que no sé corazón Más que no sé corazón Más que no sé corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Y quiero pensar sobre el amor de mi vida Y quiero pensar sobre el amor de mi vida Yo estoy desgastado de mi mano, yo creo que estoy enamorada, yo quiero que seas tú, yo quiero que seas tú. Sí, eres mi persona más bonita, tú siempre serás la más bonita, yo quiero que seas tú, yo quiero que seas tú, yo quiero que seas tú, yo quiero que seas tú. Yo quiero que seas tú, yo quiero que seas tú. Y me he olvidado un poquito, de cantarle a un hombre que amo, a un viejo roble que tengo, a mi padre y a sus años. Gracias viejo por la vida, por enseñarme el camino, tú eres mi toro de lidia, tú eres mi mejor amigo. Gracias porque eres mi padre, cabeza blanca querido. Se me hace un nudo en el pecho, al cantar este es tu canto. Gracias por tus enseñanzas, gracias por querernos tanto. A tus 13 hijos queridos, por los que has luchado tanto. A veces sin que lo notes, de lejos te estoy mirando. Se te amontonan los años, pero tú los ves pasando. Si te mueven vientos fuertes, tú sigues ahí parado.